No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque Juan Pablo Adame, quien es suplente de Miguel Ángel Mancera en el Senado, rindió protesta como senador por un día. Fue una promesa que le hizo hace dos años Miguel Ángel Mancera. Juan Pablo tiene 38 años y tiene cáncer. Le tuvieron que extirpar el estómago porque el tumor lo cubría en un 80%. Y en la tribuna del Senado, hoy, dio este emotivo discurso. Si así lo hicieron, que la nación se lo reconozca. Estoy aquí dando una batalla por mi vida. El cáncer volvió. He sobrevivido a tres cirugías. A once sesiones de quimioterapia, si aún me faltan trece más. Pero no me voy a detener. No me voy a rendir. Me dijeron que quien se dedicaba a lo público, es decir, nosotros, no podía mostrarse débil. Me decían, si tienes algún padecimiento, manténlo en privado. Hoy debo decirles que no tomé ese consejo y tampoco se los recomiendo. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé. Lo que yo sí sé con certeza absoluta es que cada día que amanezco es una oportunidad única e irrepetible para vivir con esperanza, para amar con intensidad y para dejar un legado en cada una de mis acciones. Aquí estamos. Aquí estoy. Aquí está mi vocación. Vivamos. Porque el amor siempre vence. Pues un aplauso también desde aquí. Estos son los hechos que enaltecen la política y enaltecen la vida. Sí. Gran, gran momento. Muy, muy conmovedor. Hizo llorar incluso más de una senadora. Aprovechó también para presentar. Sí, Juan Pablo Adame. Aprovechó para presentar una iniciativa de ley para que se les apoye con recursos a las familias de las personas con cáncer. Presentó también un punto de acuerdo para que en el presupuesto de egresos del próximo año se asignen más recursos a la atención de quienes como él son víctimas de esta enfermedad. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. Gracias.